Tu me engañaste mujer traicionera No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar Porque lo hiciste mujer traicionera No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar No me vuelvas a engañar No me vuelvas a engañar Porque lo hiciste mujer traicionera No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar Tal vez lo hiciste mujer traicionera No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar Tú me engañaste, mujer traicionera ¿Por qué lo hiciste, mujer traicionera? Tal vez lo hiciste, mujer traicionera No me vuelvas a engañar No me vuelvas a engañar Stephanie, ¿dónde has estado? No me vuelvas a engañar ¿Cómo que quién habla? Habla yo, no ves Ay, perdóname, mi amor Es que no reconocí tu voz ¿Dónde has estado? Te ando buscando todo el día Es que eres una traicionera Es que nada Lo que pasa contigo que eres una traicionera Eres una traicionera No me vengas con tus cosas, mi amor Eres una traicionera Porque tú eres traicionera, mi amor No me salgas con mentiras No me vengas con tus cosas, mi amor Me has causado tanta pena, mi amor Que no sé lo que me pasa, cariño Pero cuando estoy contigo me siento tan limpio Tan limpio, tan limpio Que no sé lo que hacer Eres una traicionera Eres una traicionera Porque ella no creyó nada Porque ella no creyó nada en ti Y me ha causado tanta pena Yo que tanto te adoraba Y seguía pensando en ti Y seguía, y seguía pensando en ti Y seguía, y seguía, y seguía Pensando en ti Daño, y seguía, y seguía